El Partido Popular, Convergencia y Unión, Unión, Progreso y Democracia, Unión del Pueblo Navarro y el PNV, que se actuó pero que colaboró con varias enmiendas que se han incluido en el texto definitivo de esta ley, aprobamos un principio general que es que no se gaste más de lo que se ingresa, que las administraciones no gasten más de lo que ingresa. Estos partidos están en la estabilidad presupuestaria y el Partido Socialista no está en que se ingrese, que no se gaste más de lo que se ingresa. Los partidos nacionalistas están comprometidos con la estabilidad de España y el Partido Socialista no está comprometido con la estabilidad de España. Piden consenso y alientan una huelga general, piden consenso y no apoyan los órganos, la renovación de los órganos constitucionales y piden consenso, pero no apoyan la ley de estabilidad que desarrolla el acuerdo constitucional que Rodríguez Zapatero nos pidió cuando estaba en el Gobierno. Solo cabe pedirles que dejen de autoexcluirse de lo que la mayoría en el Parlamento está pidiendo con los votos no ya del Partido Popular, sino de otras muchas fuerzas políticas que lo que buscan es solución a la crisis, solución al drama del desempleo, solución al problema del déficit. Por eso, precisamente ayer, también todos los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular, también los presidentes regionales del Partido Popular, en las comunidades autónomas donde no gobernamos, se comprometieron en este avance por las sendas de las reformas, se comprometieron para hacer solución al problema que nos hemos encontrado cuando hemos llegado al Gobierno.